Mar Blanca de los Luceros Soñando barco valero Dormido en la playa está Alegre como un jilguero Parece un almendro en flor Que por milagro del cielo Junto a la playa brotó Mar Blanca, Blanca y Pulida A ti te quiero cantar Con garbos de Antalucía Olé con olé, olé y olé Mar Blanca, Rosa en santidad Novia bonita del mar Y cantando te doy mi vida Olé con olé, olé y olé Con garbos de Andalucía Olé con olé, olé y olá Mar Blanca, Rosa en santidad Novia bonita del mar Y cantando te doy mi vida Olé con olé, olé y olá Mar Blanca, Rosa en santidad Mar Blanca, Rosa en santidad Olé con olé, olé y olé y olé